Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Hoy vamos a estudiar un poco el primero y el segundo libro de los Reyes. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la vez pasada habíamos hablado del primero y el segundo libro de Samuel. Habíamos dicho que los grandes protagonistas de estos dos libros eran el profeta Samuel, el rey Saúl y el rey David. Y habíamos dicho también la vez pasada que ya Israel no era una confederación tribal. Ya Israel se había convertido en una monarquía, es decir, un gobierno que tiene a la cabeza un rey por jefe, por pastor. Hoy vamos a hablar del primero y el segundo libro de los Reyes. Infortunadamente, esta es una historia más que cronológica, es una historia teológica de infidelidades de los reyes que capitanean a Israel y la victoria de la fidelidad del Señor. Entonces, el primero y el segundo libro de los reyes narran bíblicamente lo que pasa entre la muerte del rey David y lo que pasa en Israel después del destierro a Babilón. Y hay una fecha que es muy importante, el año 586. Es una fecha antes de Cristo, naturalmente. Es una fecha que va a marcar profundamente la historia de Israel en la Biblia. Resulta que, después de David, le sucede en el trono su hijo Salomón. Salomón comienza muy bien, es el hombre de la sabiduría. Nadie como Salomón había de sabio, de estupendo, de inteligente. Pero resulta, como podemos ver en el capítulo 11 del primer libro de los reyes, que Salomón se comienza a pervertir, poco a poco, poco a poco. Dice el capítulo 11. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Hititas, de los pueblos de los que Yahvé había dicho a los israelitas, No os unáis a ellas y ellas a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unió a estas mujeres por amor. Al tiempo de su ancianidad, versículo 4, capítulo 11, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Un elemento muy importante acá, nos damos cuenta a la luz de la historia de Salomón, que no solamente con los años perdemos las fuerzas físicas, también con los años vamos perdiendo las fuerzas para serle fieles al Señor. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Comenzó muy bien, pero terminó muy mal, porque yéndose detrás de sus mujeres, terminó adorando los dioses paganos que ellas adoraban. Entonces, Salomón pasó de ser un hombre fiel, un hombre sabio, un hombre de Dios, pasó a ser un hombre apóstata, un hombre idólatra, que naturalmente terminó muy mal. Luego, el reino de Salomón, el gran reino del rey David, se divide en dos. Estamos por allá como en el año 931, aproximadamente antes de Cristo. El reino del norte, la capital Samaría, estamos en Israel, reino del sur, Judá, capital Jerusalén. Y entonces va a comenzar la tragedia, la tragedia de Israel. Los reyes que poco a poco se comienzan a pervertir, comienzan a construirle templos paganos a Moloch, a Baal, a Aserá, a Astarté, todos estos dioses cananeos. Habíamos hablado precisamente la vez pasada de Baal, que era un dios muy poderoso que había allí en Israel. Entonces, está la historia, está la historia de la salvación, una historia que está llena de infidelidades. Fueron poquitísimos los reyes fieles al Señor. Salomón al inicio de su reinado, Ezequías, Josafada, Josías. Pero los demás reyes se pervirtieron y naturalmente llevaron también con ellos Jerusalén e Israel a la ruina. A la ruina. Se pervirtieron porque se fueron detrás de estos dioses paganos. Y entonces Dios, que ama a su pueblo y por eso le corrige, tiene que permitir que primero vengan los asirios en el año 722 y acaben con el Reino del Norte. Los habitantes del Reino del Norte son deportados a Nínive, capital de Siria, y luego el Reino del Sur caerá en el 586 a mano de los babilonios, que eran terribles, que eran pueblos invasores. Vienen a Bucodonosor, el rey de Babilonia, destruye Jerusalén, destruyen el templo espectacular que había construido Salomón. Arrasan con el templo y naturalmente capturan al rey Cedecías y deportan con él a todos los israelitas, fundamentalmente la clase dirigente, la clase rica, la mano obrera, son deportados a Babilonia y allí estarán deportados, estarán esclavos aproximadamente unos 70 años. ¿Qué pasa? Que está la historia de la salvación, está la historia de Israel, el reino se divide y por el pecado precisamente de los reyes, los reinos serán destruidos, deportados, se acabará la monarquía y la historia de la salvación amenaza ruina. Pero atención, ¿cuál es la clave teológica de este tiempo? La fidelidad del Señor como siempre. Porque a pesar del pecado de los reyes, Dios nunca dejó de mandar a profetas. Este es el tiempo de los grandes profetas Elías, Eliseo, entre otros. La presencia de los profetas en medio de esta historia de infidelidad será la presencia y el signo de la fidelidad del Señor. Fidelidad que en hebreo se dice Geset. Geset. ¿Qué es el Geset de Dios? Es la fidelidad de Dios a prueba de infidelidades. Es la fidelidad de Dios que es capaz de superar el drama terrible, terrible de la infidelidad de Israel. Pues bien, esto a grandes rasgos lo que narra este libro, estos dos libros espectaculares, Primera y Segunda de Reyes, que precisamente se llaman así porque narran las vicisitudes de los reyes, tanto del Reino del Norte como del Reino del Sur. Quédense con nosotros para más adelante tener otro programa. Vamos a hablar la próxima vez de los grandes Esdras y Nehemias, dos libros muy importantes que están naturalmente al interno de la historia deuteronomista. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Bendiciones para todos. Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti.